Y ahora en el otro lado me voy a poner el azul Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más Yo soy Lizy, por si no me conocías Y estoy muy, muy, muy feliz de que hayas decidido pasarte por aquí, por este canal, esta tarde Bueno, esta tarde, si lo estás viendo por esta tarde Si no, pues cuando sea, me hace feliz igual Y si resulta que al final de este vídeo te lo pasas bien con nosotros Te invito a que te suscribas aquí para formar parte de esta pequeña gran familia Que ya solamente por estar aquí te quiere un montón Si me veis un poco así como marrón, es que es verdad, es que estoy marrón Esto pasa cuando pruebas un producto antes de grabar Pero bueno, la verdad es que me gusta, tengo como más colorcito, ¿no? Ya os contaré Chicos, hoy vamos a convertirnos en unos unicornios Sí, dale like a este vídeo si a ti te encantan los unicornios tanto como a mí Hoy vamos a probar un producto de esos curiosos, raritos del mundo de internet Y en concreto, el producto extraño que vamos a probar es un spray Spray Para el pelo que promete dejarte el cabello holográfico Sí, señor, holográfico De hecho, os voy a enseñar aquí el anuncio o su Instagram, etcétera Lo que ellos prometen El producto en sí se llama Foam Mo Foam Mo, de Foam en inglés que es espuma, que no me salía Así que básicamente este producto es una espuma holográfica Con purpurina, glitter, etcétera, etcétera Que te lo pones en el pelo de forma muy fácil Y entonces te deja tu pelo holográfico Realmente se ve muy bonito Y lo tienen en dos colores En el Moon Row, que es un color entre rosa, lila, etcétera Y también lo tienen en el color Meteor Que es un color más verde, azul Yo, sinceramente, aquí ya hemos probado en este canal un montón de productos para el cabello Y sinceramente estoy un poco preocupada Espero que al menos esta espuma no me deje el pelo una semana y media Con el cabello entre verde y rosa como me pasó en el último producto Chicos, es tan difícil encontrar algo en el mundo de la belleza que realmente sea holográfico Esto es holográfico Es muy, muy, muy difícil encontrar un maquillaje o un producto para el cabello que sea realmente holográfico Generalmente lo que encontramos por aquí es perlado O bien algo que es tornasolado Que cambia dependiendo de cómo le dé la luz Pero ninguna de esas cosas, aunque se puede parecer, es holográfico No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo Y no nos vais a engañar Así que cuando yo vi esto, pues dije Ok, vamos a darle una oportunidad Quizá hayamos encontrado el producto estrella Yo estoy medio lista y estoy ya con ansias de ponérmelo Chicos, no sé vosotros Os voy a leer un poquito las instrucciones Para que veáis cómo se pone Ok, dice que te apiques una pequeña cantidad en las manos Y que te lo pongas directamente en el cabello Si quieres un acabado muy disimulado Muy en plan que casi no se vea Pero nosotros no estamos aquí para lo disimulado Nosotros queremos algo que se note, ¿verdad? Para eso estamos aquí Para tomar riesgos Así que dice que la otra opción es poner un poco del producto en las manos E ir sección por sección con las manos, los dedos aplicándolo bien O bien con un cepillo cepillándolo para que penetre en todo el cabello Ay, espero que esto se vaya con los lavados Aquí dice que es inflamable Obvio, porque es un spray En teoría esto se va con el agua Así que no tendría por qué tener miedo Pero no siempre es así Aunque lo digan, no siempre es así Este producto es vegano No tiene gluten Y es para venos Y es cruelty free también Así que está muy, muy bien Ya sabemos cómo se aplica Sabemos la teoría Vamos a ir a la práctica ¡Piu! Venga Si fuera una Lizy responsable Se pondría una toalla Para no mancharme este jersey tan bonito Chicos Que tiene puntilla Pero como no es el caso Pues no me voy a poner nada ¿Qué más da? Una vez nos hemos asegurado Que nuestro pelo no tiene ningún nudo Es el momento de empezar Y sinceramente Creo que todos estos productos Si tienes el pelo rubio Se te van a ver más Que si tienes el pelo moreno Eso es una realidad Obviamente Pero bueno Vamos a ver qué tal Ok Yo me quiero hacer una franja Aquí en el flequillo De la espuma de color rosa Vamos a ver qué tal queda Primero hay que mover bien Y aplicarlo ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me voy a hacer la separación del flequillo Que si no luego Vamos a empezar Por estos dos mechones Para ser los mechones De experimentación Venga valientes Movemos bien El spray Y El momento de la verdad No sale ¡Ah! ¿Por qué ha salido así? Me he asustado Perdón Uy Qué fresquito Esto está helado Un momento Huele a galleta Os prometo que esto huele Entre al típico Spray de pelo Y a galleta Oh Lo quedaría yo Por una galleta de jengibre Ahora mismo Mirad Qué bonito Qué bonito Se ve esto Así es Cómo se ve Quiero que lo veáis ver bien Que lo veáis ver bien Ojo Es muy bonito Y esto Y esto Si parece tornasolado Habremos encontrado La espuma tornasolada De verdad El producto estrella del año Pues Lo vamos a ver Ok Vamos allá Vamos a aplicarlo En el mechón Sabéis que igual lo aplico directamente Oh Oh Sí que tiene glitter Venga Lo voy a aplicar directamente aquí Mmm Qué frío está Ok Vale Vale Esto Lo sé Mira que Esto ha quedado un poco tieso ¿No? Quiero decir Yo creo que con esto Puedo matar a alguien Fijo Vamos a ver Qué tal Lo dejamos ahí Oh Y ahora mismo Tengo glitter Por todas partes Forma parte del proceso Que hay mejor que la purpurina Y creo que aquí me lo voy a subir Un poquito más para arriba Me gusta Mira Ok Ah Sí es como queda Para que penetre bien Porque sí que es verdad Que por aquí abajo No tiene tanto La verdad Se gasta creo que rápido Porque con dos mechones No sé ya cuánto Producto llevo Pero Se ve bonito Se ve bonito Y huele a galleta Me encanta Cómo se me están quedando Las manos Es como Parece que venga De otro planeta Ok Voy a subir aquí Un poquito también Bueno Bueno Sí que es cierto Que esto se queda Un poco tieso Bueno Pues yo creo que esto Está completamente seco Y totalmente empapado Y sinceramente Esto está muy Yo creo que esto Hasta cruje Y todo Pero Vamos a hacer lo que dicen Las instrucciones Vamos a dejar que se seque Que ya lo está Y entonces Lo vamos a Cepillar ¿Vale? A ver si esto Mejora El color que dejan En las manos Mola un montón Y vamos A cepillarlo A ver si no perdemos Toda la purpurina Vale Así es Oh Dios mío No Tengo todo el pantalón Lleno de purpurina Yo creo que Esto es un fail Porque cuando te cepillas Pierdes todo el glitter O sea Todo lo que tenía aquí Y mirad Esto ya no es Lo que era Y lo tengo todo En mis pantalones Para que veáis Todo el glitter Que esto Suelta Podéis ver esto O sea Podéis Ver esto Todo esto es el glitter Que tenía en el pelo O sea que Cuando te lo cepillas Sí que es cierto Que no está tan pegajoso Aunque sigue teniendo Una textura extraña Pero pierdes todo el glitter Vamos a probar El otro color A ver Que tal Voy a intentar Lavar un poco las manos ¿Sabéis lo que cuesta Quitar el glitter De la moqueta? Ok Más o menos Me lo he quitado Como he podido Y lo que voy a hacer ahora Es coger otro mechón Y aplicarlo por aquí En el lado El otro color azul A ver que tal queda Este es el color Meteor Y este es El que decíamos Que es entre azul Y verde Por cierto Estos productos Yo los he comprado online Y os voy a dejar por aquí La tienda Si os interesa Pero No han sido fáciles De encontrar Sinceramente Aunque Bueno Tampoco es que haya costado Un montón Pienso que en Amazon También puede ser Que los encontréis Vamos a intentarlo Aquí Y directamente Bueno no Quiero que veáis el color Vamos a ver Si es que no es tan peligroso Esto es la espuma Y vamos a ver Como queda Oh Me encanta Este si que es un color Más gris Lila No está mal Creo que me gustaba Más el otro Bueno vamos a aplicarlo Directamente en el pelo Que aquí es donde Lo vamos a ver Oh El pelo queda azul Me gusta Vale Vale Oh Madre mía Podéis ver esto Ok Bueno Queda bastante bonito La verdad es que se ve Bastante azul Y con reflejos Por lo que es La purpurina ¿Veis? Espero que lo podáis ver bien Así es como se ve Azul Y lila Dependiendo cuando Lo mueves Oh Se me ha caído un poco En la moqueta No Así es como Se ve Y hay que dejarlo Secar Fijad que esto Cuando se ha secado Se ha quedado como más Lila Azulado Mola mucho Las manos Queda bastante chulo ¿No? Voy a coger este mechón Y lo que voy a hacer ahora Es poner los dos juntos Hacemos una mezcla Vamos a ver Como quedaría Se me acaba de ocurrir Se me acaba de ocurrir Ahora mismo Vamos a mezclar Las dos espumas Para ver cuál es el resultado ¿Vale? Así que Cogemos esta de aquí Que es la Moonrock Movemos Vale Cogemos un poquito así Y ahora cogemos la Meteor Movemos Y lo ponemos al lado también Oh Dios Ya tenemos las dos Y vamos a moverlo Mezclarlo Para ver cuál es el resultado Ok Esto lo tenéis que ver de cerca Y el resultado Es esto de aquí Así que es una mezcla Entre los dos Porque es más Rosa, lila Oh Dios Se ve como todo Mucho más intenso Así que Lo voy a aplicar En este mechón de antes Porque aquí es donde Se me había ido todo Y fijaos Sí que queda una mezcla Entre los dos colores Podéis verlo Se ve más azul Que este Pero no tanto como este Sino más lila ¿No? Así que Puedes mezclarlos también Oh Qué bonito Mirad la mezcla Entre los dos Podéis verlo O sea Este sería azul Este es rosa Y este de aquí Sería como lila Una mezcla entre los dos Básicamente Que es lo que ha sido Vamos a poner un poco más Que esto me ha gustado Me encanta Cuando lo mezclas Hace como un Sabes un Un Y hace la purpurna Mola Bastante Ok Bien mezcladito Bien mezcladito Y otra vez aquí Mola Esta vez ha quedado más azul Fijaos Más cantidad le he puesto Más azul Es el color más predominante Pero le voy a poner un poco más de rosa Igual es que le he puesto un poco rosa Sabéis Vamos a mezclar Que yo quiero el color intermedio Ahora Ahora Mirad qué chulada Este color de aquí Mola mucho Vamos a dejar que se seque Como estos dos Este ya está seco Y chicos Está bien Pero es que esto queda Súper duro Esto no lo puedes llevar así por la calle Como mucho Puedes hacerte Lo que se me acaba de ocurrir Como no se me había ocurrido antes Fijaos Fijaos Lo que vamos a hacer Esto Realmente está crujiente Y está duro Así que No lo llevaría así a la calle No se ve una textura Normal Pero sí que es cierto Que se me ha ocurrido Hacerme una trenza aquí Y para eso Voy a utilizar Lo habéis adivinado Si habéis visto este vídeo de aquí Donde pruebo un montón de Aparatos para el pelo Planchas, cepillos, eléctricos De todo Que costaron muy barato Muy baratos Sabréis que utilicé Un aparato Para hacer trenzas Que es justo este de aquí ¿Y qué vamos a hacer con él? Pues nos vamos a hacer trenzas Vamos a utilizar estos dos mechones Para trenzar el pelo Sí Vamos a ver qué tal Si no recuerdo mal Lo voy a manchar todo de purpurina Pero no pasa nada Esto había que Ok, ok Había que poner aquí Los dos mechones Así que cogemos Primero este de aquí Este de aquí Y en el otro lado Ponemos este de aquí Si queréis más información De cómo funciona Id a ver el vídeo Porque ahí lo explico todo Muy bien ¡Ah, lo he manchado todo! Y primero había que Darle al paso uno Para trenzarlo ¿No era así? Y cuando ya estaba Al paso dos Vale Pues ya está Mirad cómo ha quedado Mirad cómo ha quedado Espero que lo podáis ver bien Es una trenza de colorines Es una trenza de colorines Aunque la verdad Cuando tienes trenzado Tampoco se ve tanto el color Como que se difumina un poco La verdad Y así es como quedaría ¿Sabéis a lo que me recuerda? ¿Sabéis los típicos caramelos Muy, muy, muy típicos De navidad Que son rosas No, bueno Rojos y blancos Pues a eso A eso me recuerda Es como Los bastoncitos Los bastoncitos esos Pues es como si fuera eso Bueno Así sí lo llevaría El pelo suelto No lo llevaría Porque queda crujiente Pero así sí Si me hiciera algún peinado Sí que podría utilizar La espuma esta Para darle un toque de color Y entonces No sé Algo así Por ejemplo Podría ponerlo así Uh Mirad cómo queda esto Fijaos En el otro lado Esto de aquí También lo llevaría Con el pelo recogido Y solamente Haciéndote un mechón Fijaos Así es como quedaría Y lo sujeto por atrás Bueno Esto solo es una prueba Es para que veáis Por ejemplo Queda chulo, ¿no? Bueno No está mal Ahora para finalizar Lo que voy a hacer es Me voy a volver loca Y me lo voy a aplicar En toda la punta Why not Y de aquí A la bañera Wow Y ahora en el otro lado Me voy a poner El azul Oh Oh my god Ah Yo con las ansias Oh Esta vez sí que la he liado He cogido un montón de producto No sé por qué Pero esto me resulta Extrañamente Satisfactorio Bueno chicos Pues yo ya he acabado De transformar Mi pelo En un pelo Holográfico Yo diría que no Pero bueno Ahora os voy a dar Mi veredicto Sobre este producto Pero primero os enseño Bueno Os enseño el resultado Aunque no quiero que veáis Lo que he liado aquí Vale Eso queda para mi intimidad Este sería el color azul Este sería el color rosa Queda bonito Aunque da una sensación Como que el pelo está mojado Y aquí Mis dos trenzas O lo que sea Así que Este es el resultado De mi cabello Bueno Ok Y ahora antes de acabar Os voy a dar Mi veredicto Sobre estas dos espumas Que anda Que las he dejado Bonitas Están todas Super socias Bueno Que queréis que os diga Me ha gustado el producto Si El producto está bastante gracioso ¿Es una espuma holográfica? No Obviamente Esto no es holográfico Esto es una espuma Que mezcla diferentes tonalidades Como es el color azul Plateado Verde Y después le ponen glitter De manera que cuando le da la luz Le ves de un color u otro Eso es tornasolado Pero no es holográfico No es holográfico Lo siento Pero no Me ha gustado Igualmente Si El producto está bien Yo lo llevaría por la calle Probablemente No No lo llevaría en todo el pelo Porque te lo deja muy muy duro Crujiente Y si te lo cepillas Casi todo el glitter Se cae Entonces no tiene ningún sentido Como yo lo llevaría Es como lo llevo aquí Como en pequeños toquecitos Si me quiero hacer alguna trenza Pues quizá lo llevaría En algunos mechones Como esta parte de aquí Porque si que realmente Cuando le da la luz Cuando le da el sol Si que se ve muy muy bonito Entonces por ese aspecto Está bien Lo que no me gusta Es que las empresas Nos quieran vender Algo que no es claramente holográfico Por algo que si lo es En fin Así ese es mi veredicto Por otra parte No han sido específicamente O sea no han sido baratos Creo que cada uno Me costó 19 libras Así que bueno Creo que esto es para utilizarlo En pequeñas cantidades Porque realmente Es bastante caro Me preocupa Si esto se me va a ir o no Sinceramente Me preocupa bastante Os haré una actualización Probablemente en los comentarios Mirad en la parte de arriba Para ver si esto Si ha ido bien O no Pues hasta aquí Este vídeo de hoy Espero que os haya parecido Divertido Entretenido Probar juntos Esta espuma holográfica Tan curiosa Te dicen de aquí abajo En los comentarios Si tú probarías este producto O no Y cuál ha sido el color Que más te ha gustado Si el color rosa Que es Moonrock O el color verde Que es Meteor Quiero saber vuestra opinión Como siempre voy a estar abajo Durante un ratito Respondiendo todas vuestras dudas Todos vuestros comentarios Y dandos también un súper Y dandos también un súper súper me gusta A todos vosotros Si te ha gustado este vídeo Y quieres ver más Porque este mes Es un mes especial En el que vamos a tener Al menos cinco Chicos Cinco vídeos semanales De diferentes temáticas Pelo Maquillaje Ropa Vlogs Navidad De todo Solo tienes que suscribirte aquí Para no perderte nada Y estar aquí El primero O la primera Para recibir mi súper corazón Y ya está mis amores Nos vemos de dentro de Muy 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 poquito En el próximo vídeo Seguramente Será mañana Claro Nos vamos a ver mucho ustedes Os quiero un millón Adiós Uuuu 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 Uuuu